El estadio José Pérez Colmenare de la ciudad de Maracay, Cueva de los Tigres de Aragua Vamos a conversar en esta oportunidad con Alexis Rodríguez Él es gerente de operaciones del campo y del estadio José Pérez Colmenare Y nos va a hablar un poco acerca de las condiciones del terreno de juego Alexis, muy buenas tardes, coméntanos acerca de esta... ¿Cómo está el campo y cómo se está preparando para esta venidera temporada? Bueno, primero que nada, buenos días, gracias por la oportunidad Un placer recibirlo aquí en la casa, el colisor lo posible, como lo hizo un amigo Nada, el campo se cuenta en óptimas condiciones Creo que tenemos el mejor campo de Venezuela, lo dio con base Se le hizo un replantamiento de los fines, una nivelación de un fin Los que es montículo, los que es home Y bueno, nada, esperando la fanaticada Y siempre con las puertas abiertas Bueno, un éxito ¿Qué le han hecho el bueno al campo? ¿Cuáles son las últimas cosas que le han hecho? Mira, le hemos nivelado donde había mucho desgaste Porque eso recibe desgaste el día a día Lo que son los puntos de las bases, lo que son las posiciones Este, el home, se le metió un material Se le metió casi 45 metros cúbicos de material entre arena y arcilla Este, personal plenamente calificado para hacer eso Al home se le metió todo lo que es los materiales necesarios Para una buena, como quien dice, textura Igual que montículo, la buena altura Estábamos comentando también acerca del drenaje El drenaje del campo, comentanos acerca de eso Sí, el drenaje del campo se hace normalmente, anualmente En cada temporada Porque muy bien saben que tenemos una temporada en pleno invierno Y hay que hacer el drenaje, limpieza, cada ducto Sobre todo los fields, porque todo el agua corre hacia allá